Andan en moto, bicicleta y a pie. Una banda de asaltantes se ha convertido en un dolor de cabeza para los tapatíos. Son los denominados motorratones, que aprovechan los tumultos de gente para cometer sus fechorías. Estos amantes de lo ajeno operan en zonas como Chapultepec, la Colonia Moderna, San Juan de Dios, Obregón, Medrano y claro está en el Centro Histórico. Sin embargo, el problema es muy añejo. La policía tapatía se ha demostrado incapaz de resolverlo, argumentando la falta de seguimiento de la Procuraduría Estatal, pues se han confirmado varias reincidencias. Como les comento ya, es la forma en que ellos están operando. Probablemente a lo mejor antes andaban pie tierra o en vehículos. Vieron la facilidad del vehículo de dos ruedas para cometer sus actos ilícitos. Y es lo que ha proliferado en cuanto a este tipo de delincuentes. Definitivamente son bastantes las detenciones, pero sigue habiendo de cualquier forma incidencias. En ese sentido es el operativo. Estamos utilizando motocicletas nosotros de igual forma, que no obstante que ya las teníamos enfocadas a las zonas en específico donde tenemos la problemática, aprovechando también nosotros la movilidad de estos vehículos lograr una mejora en cuanto a la seguridad. Hasta el momento suman ya 48 los detenidos, de los cuales cuatro son reincidentes. Para desarticular esta banda, trabaja la Secretaría de Vialidad con la de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, deteniendo especialmente a los motociclistas para realizar algunas revisiones precautorias. La molestia de la ciudadanía se debe a la falta de acción de las autoridades tapatías, pues pese a las decenas de cámaras que se tienen por varios puntos de la ciudad, no se ha logrado detener a los cabecillas de la banda.